¡Controlamos alfa! ¡UAB enemigo activo! ¡Más tiras no en línea! ¡El enemigo toma delta! ¡Sinle dos héroes de espera! ¡UAB enemigo está aliado conectado! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡El enemigo asegura delta! ¡Misil de cruce! ¡Lanzado! ¡Asegurando objetivo eco! ¡Misil de crucero aliado en camino! ¡UAB aliado en línea! ¡Perdiendo alfa! ¡El enemigo toma delta! ¡Perdimos alfa! ¡Estamos tomando eco! ¡Estamos perdiendo delta! ¡El enemigo está tomando charles! ¡Eco asegurado! ¡Eco asegurado! ¡Eco asegurado! ¡Asegurando objetivo bravo! UAV aliado en posición ¡Perdimos! ¡Perdimos Charlie! ¡Bravo! ¡Asegurado!